Buenas noches amigos, parece que ya, parece que ya está, ya lo tenemos. Hemos vivido unas horas en vilo, que angustia, que será será y cuando será será y de qué manera. Bueno, ya es oficial, ya está en todos los periódicos de España y por lo tanto en todos los periódicos de Andalucía, obviamente, de forma que no es muy arriesgado asegurar que todos los andaluces estamos mirando, estamos repasando esos 37 puntos del acuerdo del PP y de Vox, que garantiza ya de una manera, parece que definitiva, definitiva, la presidencia, la investidura de Juan Manuel Moreno Bonilla. Una pequeña aclaración, cuando penséis en llamar por teléfono, amigos de Avante Toda, y aparezcan los números de Madrid, no lo penséis, no, en fin, no dejéis de comunicaros con nosotros por eso, la llamada es gratuita, igualmente, son los números de nuestros estudios en Villanueva de la Cañada, Madrid, que es desde donde yo me asomo a las pantallas de Almería Televisión. Eso está aclarado. Y por otra parte, quiero adelantaros que en cuestión de pocos minutos voy a hablar con Mario Martínez, que es, pertenece al Comité de Empresa de UGT y es miembro, asimismo, del Comité Intercentro en Madrid. ¿Por qué? Bueno, los amigos de Gádor y el entorno en todo el Bajo Andarax, Andarax, saben la razón, claro, y es que se ha llevado a cabo, se ha conseguido un acuerdo para reindustrializar toda esa zona tan entrañablemente querida y tan cercana a la capital, como sabemos, seis proyectos de reindustrialización con 117 millones y 400 empleos por el cierre de CEMEX en Gádor. Pero dejadme que antes de ir a eso, pues, Abuela Voz, os recuerde algunos de los puntos de esos 37 en los que se basa el acuerdo que ahora mismo es noticia, como digo, en toda España. Entre otros puntos, yo creo que este es uno de los más importantes. Impulsar es el quinto punto una reforma fiscal que contemple la bonificación del 99% del impuesto de sucesiones y donaciones, la bajada del tramo autonómico del impuesto del IRPF y del tramo autonómico del impuesto sobre el patrimonio, equiparándolo a los tipos de la escala nacional y revertir la subida del impuesto sobre las transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Eliminar, sexto punto, todos los organismos superfluos y suprimir la administración paralela. Apoyar a los creadores de empleo y riqueza, autónomos, emprendedores y pymes, bonificar la cuota de autónomos, simplificar y reducir las trabas burocráticas y poner en marcha medidas para facilitar su financiación. Yo debo decir que las he leído todas y me suena a música bonita, a música seductora. Vamos a ver si todo esto se realiza y se realiza a la mayor brevedad posible. Abrir los planes de empleo a la colaboración público-privada, garantizar la libertad educativa y el derecho de los padres a elegir el modelo que deseen para sus hijos, eliminar las zonas educativas, garantizar la coexistencia entre la educación pública, privada, concertada y diferenciada, fomentar medidas de conciliación entre la vida laboral y familiar, implementar el plan integral de apoyo a las familias, crear una consejería de la familia, poner en marcha un sistema de atención a mujeres con embarazos no deseados que les proporcione información, asistencia y alternativas socioeconómicas. También se habla de despolitizar el servicio andaluz de empleo, limitando entre otras medidas la libre designación de mandos intermedios y generalizando su elección por mérito. Habilitar gradualmente la libre elección de especialistas por los pacientes, eliminar la obligación de exclusividad para los profesionales sanitarios. Revertir, esto también es muy importante, ha sido un caballo de batalla, motivo de grandes contestaciones sociales, revertir, digo, el actual modelo de subastas de medicamentos, incorporando Andalucía al sistema de compra centralizada, puesto a disposición de las comunidades autónomas por el gobierno central, etcétera, etcétera, etcétera. 37 puntos para un acuerdo que ya, como digo, está debidamente firmado y rubricado por los secretarios generales de ambos partidos políticos, el PP y Vox. Ya sabemos, el Ciezano, Teodoro García Egea, por el Partido Popular, y Javier Ortega Smith, secretario general de Vox. Bueno, son las 8 y 5 minutos de la tarde y, como es habitual, ya es la segunda edición en este nuevo emplazamiento. Ya ha habido un poco de despiste, la Navidad, las fiestas, el paréntesis, y, bueno, pues, al cambiar el horario, espero que ya corra la voz y que prontito, pues, os acostumbréis a esta cita a las 8 de la tarde, antes de, antes de cenar. Bueno, vamos a ver qué ha sido noticia hoy, además de estos dos asuntos nucleares en Almería, según nuestra prensa. En la voz vemos, la Semana Santa de Almería, fiesta de interés turístico nacional. Ah, qué bien, qué bien. Ya lo son, la Semana Santa de otras ciudades de Andalucía, así que, ¿por qué no también la nuestra? Faltaría más. Alerta amarilla en el norte de la provincia por bajas temperaturas. Viene un frío que pela. Las orejas se nos van a congelar, así que, cuidadito, cuidadito, a la bufanda que nos falte, la tengo yo a mano, aunque aquí, en fin, en mi guarida, en mi estudio, no tengo grandes problemas de tiritonas. Eso en cuanto a la voz de Almería. En el diario de Almería, pues, efectivamente, la noticia de cabecera es los planes positivos para Gador, el bien, los trabajadores, si bien, si bien los trabajadores desconfían. Vamos a ver ahora por qué pensamos, por qué, qué motivos tienen los trabajadores para desconfiar, según la opinión de Mario Martínez, con quien, digo, en cuestión de muy poquitos minutos ya vamos a hablar. Ideal de Almería o Teleprensa. Bueno, Teleprensa, me da igual, lo que tú quieras. Teleprensa Cuevas de la Manzora contratará a 49 personas a través de los programas de empleo de la Junta. Ahí tenemos la fachada de su ayuntamiento. Bueno, una de las fachadas, es uno de los edificios del ayuntamiento, el ayuntamiento de Cuevas, hay que verlo con detenimiento porque es una auténtica obra de arte. Ayuntamiento de Cuevas de la Manzora. Desde aquí quiero saludar. No sé dónde se nos ve, en qué lugares, en qué pueblos de la provincia de Almería. Y esa es otra de las razones por las que me gustaría que llamarais. Desde la provincia de Almería o desde cualquier otro lugar de España. Ayer ocurrió, desde Jerez de la Frontera, contactó conmigo, contactó con nosotros Anabel Padilla, compañera de la radio. Y hoy, en este momento, pues igual podríamos recibir, en este momento o en otro momento del programa, la llamada de, pues, cualquiera de vosotros, los que estáis siguiendo la transmisión de Avante Toda desde Facebook. Bueno, nos tocaría ahora, hemos acudido a Teleprensa, Diario de Almería. ¿Qué nos cuentan en Diario de Almería? Pues, Vox facilitará la investidura de Juanma Moreno como presidente de la Junta de Andalucía. Es, como decía, la noticia fuerte, importante, en ámbito autonómico y nacional, por supuesto, ¿no? Por todo lo que se deriva de ese acuerdo que ha costado. Ha sido menester usar los forces para dar asistencia a este parto. Así que, bueno, eso es, a grandes rasgos, lo que podemos considerar más sobresaliente de la actualidad de este día en Andalucía, en España y en nuestra Almería. De nuestra Almería, formada en sus orígenes, en sus comienzos, en esa peña flamenca tan querida, tan conocida y tan prestigiosa como es la peña de la cañada de San Urbano. Aquí tenemos a María José Pérez con un tema precioso titulado Una carta. Dentro vídeo, avante toda. Almería, formada en sus orígenes, en sus orígenes, en sus orígenes, en sus orígenes, en sus orígenes. Me dejé una vela, una carta. Yo te escribí a la luz. De una vela, una carta. Yo te escribí a la luz. De una vela, una carta. Yo te escribí a la luz. De una vela, una carta. Yo te escribí a la luz. Entre la noche y el día. Yo te encontré en mi camino. Entre la noche y el día. 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 Y me enamoré. Entre la noche y el día. 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 Siempre que escucha a María José Pérez y a su hermana Monse. Ambas, como ya he dicho antes, formadas, iniciadas en el arte flamenco. Justamente en la casa taller de Antonio de Torre. Casi nadie. Casi nadie al aparato. Ahí en la cañada de San Urbano. Un lugar del que justamente los amigos de la cañada y todos los almerienses nos sentimos muy orgullosos. Y del que hablamos siempre. Vamos con auténtica veneración. Bueno, don Mario Martínez, muy buenas tardes. Buenas tardes. Sí, me oye bien, ¿verdad? Sí, perfecto. Bueno, yo un poquito bajo, pero eso seguro que nuestros compañeros en los estudios de Almería Televisión lo arreglan enseguida. Tenemos que felicitarnos, ¿no? Sí, en una parte sí, en otra no. Bueno, ahora vamos a saber en qué parte sí y en qué parte no. Pero estaría bien hacer, para que nuestros amigos, nuestros oyentes se enteren, ¿de dónde viene, digamos, esta crisis que ha derivado, que ha dado lugar a esta noticia de la que vamos a hablar? Noticia muy importante, tanto como para que la misma, la propia ministra de Industria, doña Reyes Maroto, acudiera ayer a Almería. Tenemos algunas declaraciones de ella que escucharemos después. Pero, ¿cuál es la historia? ¿Cuál es la génesis de este problema, Mario? Bueno, pues, ya en 2008, cuando sucedió la quiebra de Limón Prode, a nivel mundial, lógicamente, el sector más afectado en España fue la construcción. Y, por tanto, nosotros, que estamos muy ligados a ese sector, pues, empezamos con los problemas, ¿no? Ya. En 2008 se cerró la primera fábrica en Prode, menos, en la cual yo, por ejemplo, estaba trabajando allí con varios compañeros. Después vino Lorca, después vino Jerez, todas del grupo Holfin. Mucho fue mostrado aquí a Gador, pero la verdad es que hay muchos sectores industriales que sí que han salido de la crisis, pero, desgraciadamente, el sector de la construcción aún no, ¿no? Ya. Entonces, hay muchos millones, muchas fábricas en toda España que históricamente se han dedicado a la construcción. Hoy, con los precios energéticos que tenemos y la presión de otros países como los turcos, los egipcios, es imposible competir con ellos. Ya. Y, además, imagino que también, de algún modo, no sé, usted me corregirá, tiene que haber afectado el hecho de que están cambiando también los materiales. Yo no sé si el cemento sigue siendo, sigue teniendo la misma importancia fundamental, nunca mejor dicho, en la construcción, o hay otra manera, otras técnicas ahora para levantar edificios, como quien dice, de la noche a la mañana. Dígame. Bueno, la verdad es que en el sector, el sector privado, lo que es la vivienda, es importante, lógicamente, durante estos diez años, o el boom que se llamó en el boom de la construcción, pues se construía mucha vivienda y, obviamente, se construía mucho cemento, ¿no? Pero es verdad que sí que demanda cemento en la obra civil, ¿no? Y, bueno, por ejemplo, Almería es una provincia, yo decía, en ese sentido, pero desafortunadamente no existe, ¿no? Bueno, el A, B o la autónica estructura que hay que hacer, pues no tienen ahora mismo ningún peso. Y, bueno, la vivienda, como tal, se construye, pero a los niveles de antes, y la verdad es que no consume tanto cemento. Bueno, vamos a precisar ahora lo que nos decía, lo que tiene de bueno, incluso yo creo, la percepción, así sin entrar demasiado en lo mollar, en la arena o en el conocimiento profundo de los términos de este acuerdo, de este plan de reindustrialización, a mí me parece que es una cosa de la que hay o por la que hay que felicitarse. Vamos a señalar los aspectos positivos y los no tan positivos, según usted. Bueno, a diferencia de otros procesos que en los que sí también he vivido, aquí sí que, bueno, yo he vivido en otros procesos que había un acuerdo de intenciones, de buscar soluciones, alternativas, lo que es de alguna fábrica, ¿no? Bueno, en este caso sí que se han materializado seis proyectos, ¿no? Esa es la parte buena. Sí que es cierto que va a haber un futuro de reindustrialización para la zona, ¿no? Bien, es cierto que, bueno, hay tres proyectos que sí que los lleva directamente CEMEX, que son una planta de árido, una planta de hormigón y unos hilos en el puerto para temas comerciales, pero que no absorberá, lógicamente, todas las plantillas, no absorberá todas las plantillas. Y después hay otra parte, que son otros tres proyectos, como en una planta fotovoltaica, que sí que demanda mucho más de obra en su ejecución, hasta 350 puestos. Después identifican 35 puestos de mantenimiento, que, en fin, que nos parece excesivo, pero que, bueno, que ahí esa cifra se ha dado. Por otro lado, una cantera que tiene CEMEX, de árido, de caliza, en la que también hay unos residuos de mármol que se pueden utilizar para hacer piedra ornamental, que varía un poco de trabajo. Y en el futuro una planta de residuos de residuos de agricultura, para poder hacer un combustible para la fábrica de cemento, incluso para centrales térmicas, pero que eso se lleva más tiempo y que ahora mismo está el proyecto encima de la mesa, pero no está su ejecución. Ni se sabe cuándo se empezarán los trabajos, ni se sabe cuánta gente se asociera, ¿no? Entonces, hay una parte que sí que está identificada, que son 15 puestos de trabajo, que a lo mejor es que es concursión inminente y que en pocos meses, que hay gente allí trabajando con ellos, pero la otra parte, bueno, pues ese es el desazón que tenemos. Claro, hay que verlo para creerlo, ¿no? Hay que tenerlo ya en marcha. Sí, porque... ¿Por qué nos está pasando esto tantas veces, tan históricamente a los almerienses que estamos aquí en el rinconcito, dejados de la mano de Dios de todos los gobiernos que se han ido sucediendo? Bueno, hay que celebrar la visita. Está contenta por lo que hemos podido ver la ministra de Industria, Reyes Maroto. Vamos a escuchar un fragmento, un cachito de sus declaraciones de ayer que nuestros compañeros tienen a punto. Esta es la ministra de Industria, Reyes Maroto, ayer en Almería. Acabamos de convocar hace un mes el plan Reindus, un plan de fortalecimiento del sector industrial dotado con 400 millones que nos va a permitir canalizar proyectos y ayudar a las empresas, tanto en los nuevos establecimientos como en el desarrollo y mejora de los procesos productivos. La convocatoria del plan Reindus acaba el 31 de enero y, por lo tanto, algunos de los proyectos podrán participar de este plan. Bueno, como decía, son buenas noticias, pero claro, la reserva está bien tenerla porque las palabras se las lleva el viento, si no están ya en la mano. No se materializan, efectivamente. Si no se materializan los proyectos, se puede quedar todo en el aire. ¿Qué plazo le dan ustedes, le dan los trabajadores y le dan desde UGT al Gobierno para poder creer que realmente todo esto se va a llevar a cabo en un plazo, digamos, prudencial? No, tampoco podemos exigir, digo yo, que ocurra de hoy para mañana, pero vamos, que las distracciones las mínimas, ¿verdad? Sí, hasta ahora hemos tenido…, el EDS se presentó, bueno, anunciaron el cierre a mediados de octubre. Conseguimos paralizarlo, ponerlo hasta el día 27, que no han entregado otra vez la fecha. En este tiempo hemos hecho una mesa de trabajo en Madrid, en donde se han identificado todos estos proyectos. Y lo que sí ahora, el día 14 empezamos a negociar, tenemos un mes de tiempo o de plazo para negociar. Y en esa negociación veremos a ver cómo podemos ligar a la gente, a las personas que quieran quedarse en la zona, en la nueva industria que se crea, pues a ver cómo se puede ligar la salida de TV y la incorporación a los nuevos proyectos. Eso se hará a partir del día 14 de enero, que entraremos en la negociación con el expediente y ya se verá. Muy bien, pues como es natural también desde Almería Televisión y desde este programa, ante todo estaremos pendientes de eso, para ir dando cuenta del cumplimiento de la realización de este sueño que ha surgido y que, bueno, asistimos al acontecimiento con las reservas que son convenientes en este caso para que no llegue el desencanto y nos hiera. Muchas gracias, Mario Martínez, Comité de Empresas de UGT y miembro del Comité Intercentro de Madrid. Gracias y buenas noches. A usted, gracias. Bueno, todo esto que estamos haciendo, amigos de Almería Televisión, a mí me parece que es cosa de mérito. Me refiero al hecho de que estamos en el domicilio de don Mario Martínez, con su teléfono móvil, en los estudios de Almería Televisión, ahí cerca de La Cañada, precisamente, y desde nuestros estudios en Villanueva de La Cañada, en Madrid. Y además hablamos con don Mario Martínez a través de su teléfono móvil, cosa que podemos hacer también con ustedes. Es decir, hay una serie de recursos formidables, insólitos, increíbles para mí, hace un cuarto de hora, como quien dice, pero que ya nos sirven para que este, que también es otro milagro, realmente se pueda ver con alguna dificultad, con alguna deficiencia de sonido y de imagen, imagino, pero todo eso va a ir arreglándose, va a ir superándose, si contamos, cosa que estoy seguro se va a producir, con la fidelidad, con la yudica de todos y cada uno de vosotros. ¿De qué modo, qué ayuda podéis prestarle a este proyecto? Pues, en principio, usar la húmeda, que dicen los castizos de Madrid, darle al boca a boca para que todo el mundo se cite con nosotros, todo el mundo, bueno, la mayor parte de los almerienses y de los habitantes del planeta Tierra a través de Facebook, pues que sepa que a esta hora tenemos una cita en Almería Televisión. Hay una señora de Málaga que está viéndonos a través de Facebook, doña Isabel Caparrós, me suena a mí este nombre y ese apellido, que a lo mejor marca cualquiera de nuestros teléfonos y nos comenta lo que está pensando de lo que hemos hablado con Mario y lo que está pensando de lo que hemos sabido y estamos repitiendo también nosotros en relación con el acuerdo final y feliz de Partido Popular y Vox. Estaba viendo, y quiero detenerme un poquito en el chat de nuestra transmisión, efectivamente aquí tenemos a Ana Puerta Espinosa, a Ángela Betty desde Salerno, Italia, a Isabel Caparrós Martínez, mi querida hermana, abogada no ejerciente desde Málaga, a Julia María Vargas Díaz, que no sé desde dónde nos sigue, y Carmen Rosario Martín Enrique Herme, que sí sé desde dónde nos sigue, de la querida Murcia, de la entrañablemente querida Murcia. Querida Carmen Rosario, qué bien, esto que estamos haciendo para Almería, a que podríamos hacerlo también para Murcia. Bueno, pues es cuestión de que, decía yo, que corráis la voz, que se enteren en Murcia y que se pongan al habla con nosotros porque nuestro director general, don Raúl Navarro, estaría muy interesado en estudiar esas otras posibilidades. Quien dice Murcia dice cualquier lugar de España, cualquier televisión de España o del mundo. Una pausa ahora, porque enseguida vamos a hablar con José María Martínez de Aro, garruchero, importantísimo, básicamente de la gran noticia de hoy, 9 de enero de 2019, acuerdo que garantiza ya la investidura de Juanma Moreno Bonilla del Partido Popular como presidente de la Junta de Andalucía. Tres minutos y estamos con José María Martínez de Aro, dentro vídeo, para ofreceros otro momento de aquella actuación en la terraza cadena. ¡Suscríbete! 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 su candor que retoma el bravío el de su cuerpo que amable su sonrisa que mágica la noche de aquellos ojos negros ya sé que ella no es mía ya sé que está mal hecho ya sé que no debía ya sé que no hay derecho pero era tan bonita y estaba yo tan ciego 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 que yo no quiero y quiero que miedo y que valor que ciego que me vuelvo al ver su cuerpo que lento es el delirio que rápido el reloj que perdición sus pechos que lindo su cantor que reto más bravío el de su cuerpo que amable su sonrisa que mágica la noche de aquellos ojos negros y ya sé que ella no es mía ya sé que está mal hecho ya sé que no debía ya sé que no hay derecho pero pero era tan bonita y estaba yo tan ciego tan ciego tan ciego tan ciego como si tuviera un saldillo tan ciego tan ciego como si tuviera un saldillo de Aro. José María, un abrazo grande, compañero. Muy buenas. Hola, Andrés, ¿qué tal? Te noto el tono, es un tono alegre. Bueno, como andaluz se mentea el cambio de manera cierta. El horizonte se despeja. Andalucía puede iniciar una nueva etapa política, una nueva etapa de ilusiones, de esperanzas, que luego veremos a ver si se cumple. Pero lo importante es que nace una era política con motivo de lo que ha ocurrido esta tarde. Ya, ya. Oye, claro, igual que todo el mundo, y máxime los que nos dedicamos a esto, imagino que has leído punto por punto los 37 de este acuerdo que ha costado, pero al final ya, en fin, se ha conseguido entre el Partido Popular y Vox. ¿Cuál de ellos, así a buena voz, destacarías, José María? Bueno, es que las 37 medidas tienen un fondo común de regeneración, de auténtico cambio. El problema que se presentaría, caso que no hubiera irrumpido una fuerza política novedosa y un poco ingenua también, o como le quieran llamar tremendista el adjetivo, no me importa tanto, pero nueva, es que necesita probar energía que a lo mejor el PP por su parte y por condicionantes de la política nacional, de tantas cosas que al final deciden, pues, no sé si hubiera sido capaz por sí solo de emprender este camino que las 37 medidas del acuerdo contemplan. Yo me voy a referir a algunas que otras se han suprimido porque no eran ni siquiera constitucionales. Yo me leí ayer lo que se publicó con arreglo a una filtración, calculo que de propio Vox y yo veía que había algunas que no encajaban. Otras eran propaganda, puro efecto visual. Y luego hay otras muy, que tú me pides que destaque, pero que son muy razonables, pero como despolicitar el servicio andaluz de empleo y la sanidad, que es una, fíjate, la más espectacular respecto a lo que significa la vertebración del Estado y de la Nación, promueve una tarjeta sanitaria única, que se valida en todas las comunidades autónomas. Pero Andrés, eso es, eso es, eso tan sencillo y tan razonable. Pasa a ser una cuestión que yo he comentado esta mañana porque participo también en alguna otra emisora comarcal, como tú conoces, y ha narrado mientras yo estaba a la espera de una vecina de Mojácar que ha ido estas navidades a visitar a sus nietos a Cataluña. Se cayó se rompió por no sé cuánto sitio en la pierna y no han querido operarla en Cataluña porque su tarjeta sanitaria era de Andalucía. Esa señora ha tenido que estar estabilizada en la pierna rota sin operar hasta que han llegado desde Mojácar sus hijos la han trasladado a huercalovera y esta mañana la han operado en huercalovera. Qué barbaridad. Explica esto perfectamente lo que estamos comentando, ¿verdad? O sea que si un inmigrante legal o ilegal llega a las costas y humanitariamente se le aplica un derecho universal de humanidad y se le atiende y se le opera y se le atiende pero una andaluza de Mojácar resulta que no tiene derechos adquiridos en Cataluña para ocupar un quirófano. Sí, sí, sí. Amigo mío. Entonces cuando yo leo ese punto de la tarjeta sanitaria única que lo he leído ciertamente esta tarde y esta mañana no sabíamos nada en el comentario que hacíamos de que estaba promoviendo en buena hora hay alguien que de verdad va a vertebrar el Estado en un elemento esencial. Voy a empezar porque me han dicho que comenté la salud es lo primero y la persona está en la cúpide de las decisiones políticas así que las personas y su salud tienen que estar en la mira más próxima de los políticos de cualquier ideología porque la salud no tiene ideologías amigos no tiene ideologías como decía el Beni de Cádiz todos nos vamos un día para el jardín y todos sufrimos el miedo y el dolor y claro y eso nos une entonces ese es el punto que a mí me has de los 37 luego si hay tiempo y tú quieres comentamos otro pero este es el primero porque es que afecta a todos los los españoles vivan donde vivan nazcan donde nazcan trabajan donde trabajen que menos y luego también el tema de la subasta de los medicamentos que yo cuando me enteré digo cómo es posible que estemos aquí arriesgándonos a que nos prescriban los médicos medicamentos que vienen desde países remotísimos donde el control sanitario no es digamos el más exigente ¿no? bueno eso ya también según este acuerdo se va va a cambiar de forma que bueno pues se va a utilizar el mismo servicio que el gobierno central pone a la disposición de todas las autonomías bueno a mí te digo que todos los puntos me parecen muy interesantes hay el referido también a las licencias de los medios de comunicación lo he leído es que lo iba a comentar ajustándome mucho a tantos casos que hemos conocido de verdadero desafuero de auténtico parcela de tipo cortijero de almería en cuanto a la concesión de licencias vamos que que van a poner en cuestión y la van a auditar los sistemas de concesión ¿cuáles de estos puntos de acuerdo consideras tú que deberían ser absolutamente prioritarios? hombre primero porque empezamos por la persona luego hay aspectos más políticos la sanidad de politizar el sistema actual que tiene unos chiringuitos montados que a mí me han contado en hospitales no solamente el de Iguer Calovera también el de Elegido que tiene la marinera o sea que aquí se quiere poner en manos de profesionales por mérito y concurso luego hay otra cosa importante muy importante que parece ser que vamos a ver es que no se nos acostumbramos a cosas que son un poquito aberrantes las subvenciones a tanto chiringuito y a tantas organizaciones las quieren auditar y eliminar aquellas que no manifiesten una eficacia directa sobre el ciudadano pues a mí me parece muy razonable hombre es lógico claro a ver Andrés si se conoce que una institución creada con buena actitud y con una indiscutible enganche social y emocional el Instituto de la Andaluz de la Mujer resulta que el impacto de gasto entre su propio personal más los locales de alquiler más los medios informáticos más los móviles más los otros consumen casi el 80% del presupuesto entonces luego al final la persona que tiene densidad que de verdad está maltratada que necesita más medios de vigilancia sobre el agresor que tal pues resulta que participa de muy poquito hombre parece de sentido común que se revisen todos los sistemas que a lo largo de tantos años incluso pensando fuera de la malicia que ha sido por la inercia y el desgaste de las cosas que al final cogen vicios de un uso ininterrumpido pues que se revise se le ponga la grasa al mecanismo de la administración y la burocracia para que funcione mejor y luego ojos y lupas encima de cualquiera que mueva un solo euro no me parece mal claro claro ¿no? escucha este este es genial van a auditar todas las consejerías una a una si si auditores auditores absolutamente independientes independientes me han dicho que en las farmacias más remotas del pueblo más remoto están terminando con las pastillas para la colitis ya no queda esta tarde ya han agotado el primer impacto ha agotado porque es que nadie miró nunca debajo de nada ni los cajones de ningún sitio entonces sin llegar a la sospecha que sería temeraria si digo que es sano que es bueno abrir ventanas que traer y que sepa que ha ocurrido porque claro el progreso en Andalucía no es una seña de identidad en lo económico no es una seña de identidad en la sanidad no es una seña de identidad en la enseñanza entonces si estamos en la cola de los baremos por los que se miden los desarrollos de las regiones europeas estamos de las tres últimas claro digo yo y hay que hacerlo así José María caiga quien caiga claro y oye y si estos que formarán gobierno muy pronto no cumplen con las expectativas los andaluces tienen el rigor y la medida el tío de la barra que decías tú en aquel programa tuyo y con la justa medida a cada uno lo que merezca que los tienen que desplazar porque se desplacen así ni más ni menos o sea que esto para el propio partido socialista en Andalucía y en toda España le viene muy bien le va a venir muy bien porque a ver que ocurre con Susana Díaz va a ser complicado que siga ahí cuando le están señalando la puerta de salida desde Moncloa ¿no? por la vía del señor del señor ministro de Fomento Ábalos ¿no? y otros ¿no? pero en fin ya veremos lo que ocurre por ahí quedándonos con este acuerdo José María oye que bien también la reforma fiscal para la bonificación del 99% del impuesto de sucesiones y donaciones no me digas sí señor sí señor eso era un clamor de la gente menos económicamente menos favorecida yo tenía una lista que me la facilitaron en el periódico donde colaboro de la renuncia a la herencia de gente muy humilde la casa de su abuelo una casa humilde en un pueblo de Almería me dieron la lista con el DNI de las personas que no tenían para pagar el impuesto y claro sin pagar el impuesto rellenar el correspondiente impreso irte a la agencia tributaria con el taco en la mano no podía acelerar ni un ladrillo entonces claro de alguna manera se quiere equilibrar el derecho de un padre de unos abuelos de quien fuere para acumular un patrimonio mejorar un poquito la calidad de vida de los suyos eso es una dinámica de la vida que se viene siguiendo en España en la Europa desarrollada y que y se ha castigado en algunas regiones de España singularmente en Andalucía hay que decirlo sí sí oye el tema de la educación también garantizar dicen en el punto número 13 la libertad educativa y el derecho de los padres a elegir el modelo que desean para sus hijos evitando cualquier injerencia de los poderes públicos en la formación ideológica de los alumnos y permitiendo que los padres puedan excluir a sus hijos de la formación no reglada por actividades complementarias o extraescolares cuando sean contrarias a sus convicciones claro todo esto también es lógico es que todo lo que estamos viendo lo han debido de depurar mucho porque no se parece a unas medidas que no viene al caso comentarla una de ellas era expulsar de manera casi inmediata a 52.000 inmigrantes ilegales porque están censados como tales en la junta pero claro eso es una medida que alteraría hasta la estabilidad laboral de alguna empresa sí claro vamos a decirlo pero sin embargo la razón y la manera de avanzar hacia el gobierno han contemplado este punto de una manera más suave lo han leído ¿verdad? sí también lo están ojeando o sea vigilar la inmigración ilegal y no fomentar el efecto llamada claro si es que anteayer en el telediario hemos visto de una sola atacada que estaban entrando 500 en Cádiz y no sé cuántos en el mar de Alborán pues si es nosotros estamos viendo el porcentaje que está entrando solo en Andalucía solo en Andalucía no conozco otras cuestiones porque veo Canal Sur desde Madrid y estoy muy atento la pregunta es ¿puede soportar España un flujo incesante de inmigración o se tiene que regular con arreglo a una capacitación una demanda laboral que requiere mano de obra foránea una voluntad de integración en la cultura y en la tradición española y vigilancia al fundamentalismo a mí eso lo diría cualquier persona razonable hablando en familia lo que estamos diciendo nosotros es verdad se ha sorteado bien el tema ese nudo que había ahí en cuanto a la supresión a la derogación de la ley de violencia de género eso no 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 parece que se ha obviado en este acuerdo eso no podía cuajar claro no era muy muy radical no porque además eso no se puede hacer vamos se lo pregunto al doctor en derecho a mi querido no se puede hacer antes había cuatro abiertamente inconstitucionales claro y luego algunas que rebasaban la competencia de los autonomías claro llámese Murcia Castilla-La Mancha o Andalucía pero yo fíjate como a ti te gusta mucho y este programa se presta por la manera de llevarlo tú siempre abierto a la cosita que cada uno aporta yo lo veo como un efecto mediático un flash un cohete que ha lanzado Vox para que justamente se mida en los telediarios con otras fuerzas por llamando la atención de una manera premeditada sabiendo de antemano que eso no no eso lo iban a aceptar pero que lanzaron un cohete al aire con la fosforescencia suficiente que ayer han estado los portavoces de Vox en todas las tertulias los he visto en todos los telediarios en todos los periódicos claro a lo mejor una medida tan llamativas como cambiar el día de Andalucía al 2 de enero todo eso creo que era un cartel para llamar la atención porque no podían imaginarse ellos que se iba a aprobar porque no se podían aprobar pero nos han tenido amargaicos de la vida José María verdad verdad cierta a mi me ha llamado te diré que esta mañana hago un programa de 3 horas para 2 emisores de radio en Barcelona y me ha costado mantener el tono porque estaba alicaído yo pues mira como tú amigos tuyos y míos y gentes que yo no conozco han estado conociendo mi móvil y mi correo bombardeándome que como era posible que no se pudiera formar un gobierno en Andalucía y que no se diera paso al cambio estaban entre la melancolía y la irritación y claro era verdad y ahora hay que apelar al buen sentido de los políticos a los que les fastidia en fin la noticia que estamos comentando el hecho ya irreversible de que Susana Díaz y el PSOE queda descabalgado del gobierno de la Junta de Andalucía porque esto es bueno es bueno y lo sabremos y lo veremos a lo mejor dentro de 4 años si es necesario dentro de 4 años cuando haya otras elecciones autonómicas si es que no lo hacen como quieren hacerlo pues Ciudadanos Partido Popular con el soporte de Vox claro si no lo hacen sería una enorme frustración para 8 millones y medio de andaluces porque aunque no les hayan votado evidentemente los 8 millones y medio hay una cosa por encima de la aritmética de las urnas y ese el estado emocional que se ha extendido en Andalucía porque yo viví en Andalucía estaba yo en nuestro pueblo en las elecciones entonces estuve viajando por pueblos importantes y tal y extendida la opinión de que en el se había un cambio y de que los andaluces genéricamente habían votado por un cambio así que ¿quién se podría atrever a no respetar esa voluntad de cambio cuando se trata de un acontecimiento histórico Andrés? tú y yo estamos comentando y quienes están sintonizando un elemento histórico que va a marcar la historia de Andalucía y la de España por cierto José María antes de despedirnos ¿qué sabes tú de ese de ese de ese titular que ha circulado últimamente según el cual Pedro Sánchez estaba amenazando a Ciudadanos con destapar algún pacto secreto para poner en marcha la República o en fin una componenda de la que no tenemos noticia el común de los españoles y que Pedro Sánchez tiene en la en la manga creyendo que que puede conseguir algo con eso me refiero al hecho de que Pedro Sánchez quería que Ciudadanos se aliara con con el PSOE ciertamente ha habido muchas presiones de varias de índole alguna de ellas temeraria el estado de de pánico que 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 entró la noche del 2 de diciembre se extendió por todas las provincias y llegó a Madrid y Sánchez imaginando que la hecatombe podía poner la barba de a remojar el mismo ha estado maniobrando de todos los medios a su alcance para que el pacto que comentamos hoy pero que ya se había alcanzado entre PP y Ciudadanos no se alcanzara la última pantalla era la de Vox el argumento era no puede tal y cual la ultrarecha pero por medio de esta que se ha visto en los periódicos y en las televisiones y finalmente no ha funcionado ha habido otras soterradas de mucho calao de mucho calao no hay pruebas evidentemente el rumor se ha extendido bien extendido bien extendido había otra que la ha hecho pública Pedro Sánchez que llevó a la risa porque eso se llama hacer el ridículo amenazando que si en el menester intervenir mediante los fuerzas en Andalucía como que yo me preguntaba porque me lo preguntaba un amigo muy amigo mío íntimo me llamaba por teléfono y dice pero tú te crees digo vamos a ver si Pedro Sánchez ve un peligro para hacer el 155 en Andalucía porque entra a gobernar vos que tendría que hacer en Cataluña el 155 o mandar la legión y los tanques y el ejército eso yo que hubiera sido la gran torpeza de Pedro Sánchez hubiera sido esa o sería esa pero cómo decirlo la más temerario es que suena tan 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 absolutamente como decía Antojo disparate Andalucía vive en una en una absoluta tranquilidad emocionalmente está celebrando una época que va a ser histórica pero por otra parte no hay elementos que amenacen ni la constitución ni el estado de derecho ni la integridad territorial de España que es lo que está en Cataluña no amenazado sino violentado a diario entonces si la medida era en Cataluña en Andalucía como se atrevía a decir intervenir que hubiera hecho en Cataluña intervenir el 155 ya no era bastante en comparación y en estilo irónico lo estoy diciendo no animando a nada pero claro es que esto no se puede decir Andrés es que un presidente de gobierno tiene que medir lo que dice y más cuando se está mirando a una región más grande que Portugal oye entre las cosas que dice entre las cosas que ha dicho pues está que va a agotar la legislatura y que el último trimestre de este año pues se va a visitar la India en fin que él está por lo que está quiero decirte va a visitar la India va a Davos o sea va a vivir en el aire los meses que le quedan en volando y claro yo no no sé las razones de Estado que le pueden impulsar a semejante a semejante gasto pero puedo decir algo yo he conocido de cerca presidentes del gobierno que han hecho mucho por esta nación y que han viajado menos de la décima parte que él voy a referir a Adolfo Suárez y a los pueblos Galvosotelo vamos viajaban lo justo y era una representación importante porque España entraba en democracia y sin embargo tuvieron la mesura de ser austeros en los gastos que el Estado pone a disposición de la presidencia del gobierno sin llevar necesariamente a sus esposas con ellos no 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 iba Amparo nunca viajó con el marido voy a decirlo Amparo y Ana la esposa de Adolfo Suárez nunca viajó y la comitiva que íbamos era la más reducida íbamos cuatro personas y el presidente cuatro personas y el presidente entonces cómo es posible toda la parafernalia que se organiza cada vez que se mueve Pedro Sánchez es la larga parafernalia es lo que tenemos el cómtero coches el Falcon no sé cuántos en fin yo no no voy a criticar severamente si tiene motivos o no porque lo desconozco pero que los medios del Estado se tienen que se tienen que utilizar con prudencia eso es seguro bueno estamos ya en el límite del tiempo pero no me quiero quedar con las ganas de pedirte un pronóstico es decir Pedro Sánchez quiere agotar la legislatura bien ya lo sabemos pero si se pone en marcha el gobierno en Andalucía y estos los nuevos vamos a decirlo así hablando en en Román Paladino lo hacen bien a partir del segundo día ¿podría eso alterar los planes del presidente del gobierno tanto como para adelantar las elecciones ¿qué crees que podría pasar? Esa es una muy buena cuestión la que tú has planteado porque por medio y este es el punto en el que todo el mundo ha de reflexionar hay una cita electoral muy importante mayo 2019 26 se deciden autonomías no todas y ayuntamientos ¿qué ocurriría? y lo pregunto para que nos entienda cualquiera que nos vea qué ocurriría si hubiera una victoria de este tripartito que desbancara autonomías del partido socialista Pedro Sánchez y aguantar hasta finales de hasta el 2020 yo lo dudo yo lo dudo Andrés lo dudo lo dudo porque porque quedaría en el reducto de la Moncloa acorralado con los votos que sí le darán esto ya lo anunció el PDCAT y Ejera Republicana finalmente se lo darán ¿por qué? porque están viendo que si el eje de centro derecha se desplaza al poder central a ellos se le acaban bastantes bastantes de las tonterías que están utilizando con Sánchez por cierto con bastante éxito hasta la fecha José María lo dejamos aquí más en cualquier momento felicidades un abrazo un abrazo fuerte buenas noches José María Martínez de Aro y con él llegamos al final de nuestro programa no sé si tenemos tiempo sí tenemos tiempo justito para escuchar a Carlos Cano buen broche su versión de Ojos Verdes está preparada muchas gracias amigos míos y por favor insisto que lo digáis por ahí a todo el mundo que a las 8 de la tarde cada día en el Merida Televisión tenéis una cita con vuestro Andrés Caparros de toda la vida avante toda buenas noches muchas gracias apoyando el quicio de la mansería miraba encenderse las luces de mayo pasaban los pasaban los hombres y ella sonreía cuando en su puerta apare mi caballo cerrán a me das candela y ella me dijo y ella me dijo gaché vení tomar mis labios que yo fuego te daré sino un poder enorme de seducción bendita puta apoyan el quicio de la mansevía miraba encenderse la noche de mayo pasaban los hombres y ella sonreía y ella sonreía hasta que en su puerta paré mi caballo cerrán a me das candela y ella me dijo gaché ven y tómalas mis labios que yo fuego te daré bajé del caballo de cerca te vi y fueron dos verdes luceros de mayo tus ojos pa' mí ojos verdes verdes como la albahaca verde como el trigo verde y el verde verde limón ojos verdes verdes con brillo de fata que se han clavado en mi corazón pa' mí ya no hay soles luceros ni luna no hay más que unos ojos que en mi vida son ojos verdes verdes como la albahaca y la albahaca y la albahaca vimos desde el cuarto despuntar el día de anunciar el alba la torre la vela y la albahaca dejaste en mis brazos cuando amanecía y en mi boca un gusto a menta y canela serrana para un vestido yo te quiero regalar no hace falta estás cumplido no me tienes que dar subí en el caballo volando me fui y nunca otra noche más fue ya el de mayo he vuelto a vivir ojos verdes verdes como la albahaca verdes como el trigo verde y el verde el verde limón ojos verdes verdes con brillos de facas que se enclava en mi corazón a mí ya no hay soles luceros ni luna no hay más que unos ojos que en mi vida son ojos verdes 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 como la albahaca verdes como el trigo verde y el verde duerme de limón no hay más que no hay más Gracias.